Y todo para que, si al final, ibas a partir Hoy, mi vida, se acaba por tu partida Ay, cariño, regresa contigo Hoy, yo me muero Si tú no vuelves a mi lado Porque me muero De nostalgia, cariño Porque nacemos para tu partida Y yo, mi vida, mi vida 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 Con sentimiento Y ya no llores Feliz Carrió Quisiera no llorar Pero ya no puedo más Ya no puedo más Patrecito Carrió Patrecito Carrió Tú sabes Hoy, mi vida, se acaba por tu partida Ven, cariño Regresa por mi Hoy, que me muero Si tú no vuelves a mi lado Hoy, que me muero De nostalgia, cariño Mi vida, que me muero Mi vida, que me muero Desde tu partida Adorno Regresa Regresa Producciones Regresa 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 ¡Gracias!